¿Pones tus esperanzas en el mañana y no en el día de hoy? Si es así, tienes un problema, porque sé lo que va a pasar con el mañana. ¿No lo sabes tú? Que nunca llegará. Da la impresión de que estás atrapado en lo que llamamos hoy. Tu vida entera No es más que un hoy que dura mucho. ¿Hay algo que es una gran mentira? ¿Quieres saber qué es? Que hoy dura 24 horas. No, no es cierto. Hoy dura 25.550 días. Y todos se nos presentan como hoy. ¿Sabías que llevas muchísimo tiempo esperando que llegara este día? Cada vez que alguien te cantó cumpleaños feliz y añadió y que cumplas muchos más, también incluía este día. ¿No es cierto? ¿Y has estado esperando que llegara? ¿No es así? Cuando te refieres a tu edad, Dices, tengo 40 años, tengo 30, tengo 50, tengo 60. Tengo 70, tengo 80. Si tienes 40, llevas esperando 40 años el día de hoy. Por lo tanto, el día de hoy debería ser muy valioso. Porque lo has esperado durante mucho tiempo. Míralo así. No lo veas como que todo se va a acabar. No, por Dios. Al contrario, si vas a cumplir 60, ha llegado el día que llevabas 60 años esperando. Y si tienes 30, vas a tener que esperar otros 30 más para llegar a ese día. Comprende lo valioso que es. Nadie te dirá esto. Te hablarán de otras cosas. Pero no del valor de hoy. Llevas mucho, mucho tiempo esperando este día. Y aquí está. Ha llegado. Eso era lo que estabas deseando. ¿Se ha hecho realidad tu deseo? Así es. Pero tú no lo ves así. Te levantas por la mañana y piensas, tengo que hacer esto y aquello y lo demás allá. No. Tu deseo se ha hecho realidad. Hoy estás vivo. Es estupendo poner las cosas en la perspectiva correcta. La verdad es que te hace reflexionar. Me parece que no nos paramos a vivir. Que pensamos en... Yo ahora terminaré de hablar aquí y me iré a otro lado. Pero realmente no estaré en ese sitio. Estaré pensando qué es lo que voy a hacer después y qué es lo que viene después y qué es lo que viene después. Entonces, creo que vale la pena dedicar a las cosas el tiempo que merecen. Pensar en ahora, en lo que haces ahora mismo. Y basta. Y lo demás ya vendrá. Ser feliz, muy feliz. Porque eso es lo que cuenta. 25.000. Sí. Pensaré en ello. Tal y como yo lo veo, tienes 25.550 intentos para hacerlo bien. ¿Qué has hecho hoy? Deberías sentirte en paz ahora. Deberías tener claridad ahora. Tu banco no espera que pagues tus facturas después de muerto. Tampoco quieres reservar unas vacaciones para después de tu muerte. ¿Por qué dejar lo más importante de tu vida para cuando te mueras? La felicidad. Has de sentirla ahora. Una mente atormentada es algo terrible. Mientras que un corazón satisfecho es algo muy bueno. Una mente atormentada no es buena para nada. No hay bondad en ella. Tu bondad surge cuando tu corazón siente satisfacción. ¿Y qué crees que trae satisfacción a tu corazón? No estoy aquí para dictar nuevas normas y someterte a ellas. De hecho, tú sabes exactamente lo que hace que tu corazón se sienta satisfecho. Lo sabes. Pero te has acostumbrado a ignorarlo. No obstante, lo sabes. Ocurre cuando tu corazón siente esa paz. Cuando siente esa satisfacción. Cuando tiene esa claridad. Aquí. Aquí. Y ahora. ¿Sabes cómo lograr esa plenitud? ¿Lo has intentado hoy? ¿O simplemente has dejado que el día de hoy pase? ¿Te has acostumbrado a sobrellevar cada día? Amigos míos. ¿Qué queréis comprar con el dólar que conseguís cada uno de esos 25.550 días? ¿Yo? Quiero comprar la auténtica alegría. Quiero sentirme plenamente satisfecho. ¿Cómo será el día de mañana? Por una parte, no será diferente de hoy ni de ayer. Pero si te sientes satisfecho, será especial. Será diferente de hoy y también será diferente de ayer y de anteayer. Es entonces cuando paras de contar los 25.550, porque ya no tiene importancia. Este es el regalo. Un gran regalo. No enorme, pero sí grande. 25.550. Me gustaría que aprovecharas al máximo todos esos 25.550. o los que queden. Un solo día ya es suficiente. Un día ya es suficiente. Lo es. Tener ese sentimiento, esa belleza, esa alegría, sentir esa satisfacción. Porque si la satisfacción no fuera satisfactoria, no se llamaría satisfacción. Sentirte satisfecho. Y eso también está dentro de ti. Eres muy afortunado. Enhorabuena. Cada vez que respiras, recibes un montón de bendiciones. Enhorabuena. Si esa belleza, si ese poder, te puede conceder, como regalo, ese aliento, esa felicidad, ¿qué podrías regalarte a ti mismo? ¿Un poco de claridad, quizás? ¿Un poco de comprensión? A eso me refiero. Y hagas lo que hagas, hagas lo que hagas, sé consciente de que esa bendición te llega. No estás solo. No has venido al mundo a sufrir, sino que has sido agraciado y bendecido. Te colmaron de bendiciones y más bendiciones, una tras otra. Así es. Ya es hora de que dejemos de ignorar lo obvio. Siéntete satisfecho. Plenamente satisfecho. Esa posibilidad es real. NoVeo. NoVeo a José. Gracias por ver el video.